Ah, pues mire el cuñado en lo que está él aquí, le está haciendo infiel a la hermana mía. Oye, me mire, en verdad yo no sé qué es lo que yo voy a hacer ya para yo darle banda a la esposa mía, yo no quiero estar con ella, realmente que no. Ah, pues miren lo que está, pues yo le puedo sacar un par de pesos a la situación para bebérmelo. Mira, a ver, porque la forma realmente, porque ya yo quiero estar contigo bien, tú me dijiste que tú quieres tener una relación conmigo seria, entonces yo no puedo estar en esto. Claro que sí, ya yo no quiero estar con esa mujer, de verdad, con la que yo quiero estar contigo, para que tú te claras, con esa mujer yo no quiero nada, tú sabes que es lo que es nada, nada de nada. Y entonces, ¿por qué tú no la viste a ella? Bueno, porque en verdad tengo que buscar una forma de que yo sé que yo voy a estar seguro que ella termine conmigo, porque yo quiero que ella termine conmigo, no yo con ella. Tú me entiendes, porque mira, te voy a contar la casa, es de ella, tú sabes que no es mía la casa. Y en verdad, si yo termino con ella, el que va afuera soy yo, ella sabe que es en su casa normal, yo pongo con otra gente, tú supiste. Entonces, yo quiero hacer, ¿cómo te digo? No sé si un plan. Tú sabes que ustedes están casados, mira, en primer lugar ustedes están casados, ustedes se divorcian y va a ser mitad y mitad, entonces ellos podemos formar nuestra relación tranquila, sin tener que hacer nada. Es que es mi timita, yo no quiero nada, es mi timita, yo quiero enterito, yo quiero abarcar todo, mentira eso, nada es mi timita. Otra cosa, tú sabes que es una noticia adentro, nos estamos arriscando mucho aquí, donde estamos ahora mismo, entonces... No, ahí está bien que el hermano esté ahí, porque si el hermano viene por un ejemplo y él no ve, él se lo va a decir a él, yo no encuentro, se lo va a decir a ella. Ahí tiene una razón por la cual quedarse con todo, es mejor que tú hables con ella, y la dejes y firmes los papeles, entonces si no quedamos, se quedan mitad y mitad ustedes. Bueno, también es verdad, nada, en el transcurso del proceso vamos a ver qué pasa, pero mientras tanto vamos a seguir tú y yo. A ver. Oye, oye, si el pan mío está ahí, a ver si hoy... Dame una vuelta, a ver. A ver. Vamos a hacer un par de pesos hoy. Tanto tiempo sin llovete muchachos, cuéntame, ¿qué es de tu vida muchachos? Tranquilo. Todo frío, tú sabes. ¿Cuál es la vuelta? La vuelta es... Tengo que buscar un par de pesos para el cuñado mío, loco. Oye, si usted quiere buscar para que demos una vuelta por ahí con la cuerda de la baña. Par de pesos feos para el cuñado mío, loco. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que hay con el cuñado? Tengo por el cuñado, muchachos. Me está pegando cuernos a mi hermana. Oh. Sí. No, relaja. Y cacho también. ¿Y qué te haces en ese caso? ¿Qué te haces en ese caso? A sacarle un par de pesos que es el boy, loco. ¿Pero tú lo vivías todavía? Sí, con la cintienta que ella quiere estar pegando cuernos, loco. Hay que sacar un par de pesos, sí. Oh, oh, claro. Y el cuñado, y ese cuñado tuyo te sentimos para... Oh, oh, hombre, tiene más cuernos que el boy, no hay que andar, loco. ¿Cómo vamos a dar con esos cuernos? Oye, no, no me va a hablar mucho, loco, no me va a hablar mucho. Hablamos ahorita, loco. Yo te freno, está todo, dale. Está bien, está bien. ¿Qué es lo que es, cuñado? Dígame esto, ¿qué es lo que es? Todo frío, tú sabes. Cuéntete, se la ha vuelto usted. ¿Qué es lo que sabe? Dándote brecha a ti. ¿Brecha con qué? Tú estudiamos, te saco de brecha. No, brecha con qué. Si yo no tengo brecha, yo no tengo sospecha. ¿Va a seguir? ¿Va a seguir con qué? Dime, ponte claro, que tú te hablas, que tú te respires. A que yo me respiro, loco. Dale, sube el de la sopa y olvídate. Obvio, te veo a ti, lo que está pegando. Y le cuerno, loco, mi hermana. ¿Cómo que tú hablas, mi loco? ¿Cómo así? Tú lo sabes que es así, loco, no me hagas. No, que no te hagan el que tú. No somos locos, no somos locos. No, no, no. No me hable de cuernos, no me trago. Saca, limpiar somos todos. No, no, no me hable de eso, mi marín. Güey, eso no es nada, tú me puedes decir a mí, dime que sí, que eso no es nada, loco. No, que no es verdad, eso no es mentira. Oye, ahora que no es verdad, yo estoy jarto de verlo. Ah, pues yo soy loco, entonces. También, tú estás jarto de verlo. Claro. Ese que me prueba, ¿cómo tiene de eso? Ese que me prueba. Yo no tengo pruebas todavía, pero de verdad, todos los días lo mismo, todos los días, todos los días. Usted no tiene pruebas para decir que es mentira eso. Oye, ¿qué va a seguir? Usted no me ha visto nada a mí. Y oye, ¿con quién? ¿Con la sirvienta de aquí? Ande un hombre que lo que ha arrimado aquí, usted digo a ti que es que ve vaina de verdad aquí. Te voy a hacer una pregunta. No, no, no. Dime, amiga, ¿qué te importa a ti de que yo esté con la sirvienta? No, a mí no me tiene que importar, porque es mi cuñado, loco. A usted no me importa, no me tiene que importar. ¿Quién es tu cuñado? Loco, no tu cuñado. Ah, coño, eres tú que es mi cuñado. Yo soy tu cuñado, pero... Ella, pero está bien, ella es mi hermana, loco. ¿Y qué me importa? Yo estoy con la hermana, loco. Yo le voy a decir que ahora estoy con la sirvienta y ¿qué que tú vas a hacer con eso? ¿Tú no tienes pruebas? Está bien, yo no tengo pruebas. Deja que yo se le diga a ella. Tú vas a tener que darme un par de pesos, hermano, para yo no decirte a ella. ¿Para qué peso? Para estar frío. Para que tú te desfrias conmigo. Ríete, que el que ríe de último ríe es mejor. Tú se lo vas a decir a ella, loco, porque ella no te va a creer porque tú no tienes pruebas. Ah, está. Yo soy el esposo de ella. Está bien, entonces. Ella no va a creer, mamita, ya. Está bien, ajúala que sea así. Soy yo que estoy brechando. Tú lo vas a tener que darme un par de pesos cómodos para que esa puerta se caiga, loco. Yo te voy a dar un par de pesos, yo lo que te voy a dejar hablando solo a ti. Yo no te voy a dar ni uno porque usted no tiene pruebas de eso. Ahora, cuando tenga pruebas de eso, que tú te enseñes y que ella está segura de eso, yo le puedo decir cualquier cosa y le puedo dar lo que usted quiera, pero suélteme con eso. No, está bien, dale. Tú verás que al final de la jornada vas a tener que tomar un par de pesos. Ami, dale, con Dios. Ami, dale, con Dios. Tú no sabes nada de lo que está pasando aquí, nada, 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 porque está pasando muchas cosas, mujer. Pero no sé. ¿Cómo que tú no sabes nada, nada, nada? No te voy a buscar el ejemplo. Pero dime, porque ahora tú me tienes ahora... Dime. Pero el cuño está pegando un... Pero cuerno, 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 de verdad, pila. Ya, tú no sabes ni qué hablar, ya tú siempre tienes unas cosas... Un cuento nuevo. Ah, también, yo nunca sé de qué hablar, nunca sé de qué hablar. No, al parecer que tú eres loco. Yo soy loco, ¿no, verdad? Tú te inventas, tú dices todo lo que te llega a la boca, todo. Ah, yo invento todo lo que te llega a la boca. No, papá, todo lo suelto, ¿no, verdad? Y oye, ¿con quién? Con las sirvientes de aquí. Que te iba a decir que una mujer fuera ahí, que yo no conozca. Estaba bien, pero con las sirvientes de aquí. Un hombre que ha llegado aquí. No, 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 yo no puedo creer eso. ¿Con quién? No, 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 yo no puedo creer eso. Oye, ahora... ¡J, ven acá! Yo no puedo creer eso. Eh, mi amor, dime, dime. Mira, explícame lo que está diciendo él. ¿Qué es lo que él está diciendo? Dije que tú me estás pagando cuernos con las sirvientes. Manita, mira, te voy a explicar. Ese señor que está ahí puede decirme que le preste un dinero, no sé qué es lo que va a hacer con dinero. Y yo le dije que no. Y por eso que él está hablando todos los disparates que está hablando. No le crea nada a ese tipo. ¿Y entonces? No me crea nada. Yo te lo voy a enseñar con prueba y de todo. Manita, mire, no se lleve ese tipo, que eso es lo que esté loco. Dime, J, explícame. Dime, hermanita, tú sabes que eso ya es por la confianza, mi amor. Dime, dime, no me hable de hermanita, dime qué es lo que está pasando, porque él me dice eso. Yo te dije, ¿por qué lo quiere dinero? No sé qué es lo que va a hacer, que un pana vino, no sé por dónde que iba, no. Al fin y al cabo, no sé qué le dice, no, yo le dije que no, que yo no tengo dinero para apretarle a él. Y ya él está en mentirante de eso en la cabeza y que yo estoy pegando cuernos, estoy siendo infielmente. Tú sabes que yo contigo estoy a tomar, nunca te voy a hacer infiel. Anteo, yo no sé ni qué, porque eso me dice que es habladora a veces. Yo no sé por qué dice ese tipo para acá, en verdad, porque tú y yo estábamos bien aquí. ¿Y entonces? Sí, pero es que era mi hermano, tú sabes, dime, no puedo dejarlo de que así. Bueno, manita, que subí, que mira, ven, acelaste las reglas, o si no, que se mueva de aquí, en verdad, oíste. Porque, ¿cómo la ves acelada con eso a ti? Yo estoy siendo infiel. Bueno, vamos a ver. Ahora, no quiero ni irme a trabajar, porque dice verdad. Vete, manita, no te lleves de él, ve. Tú te lleves, es mentira. Pero, ¿y cuál es tu coro ahora con hermanita? Tú sabes que soy de cariño, que yo te amo y ya. Tú eres como una hermana mía. No. Tú sabes. ¿Quién es que hermana tuya? Tú sabes, hermanita, que somos, pero vete a trabajar, ve. Así tú lo dices delante de la otra mujer y piensas que tú y yo somos hermanos, ¿verdad? No, tú eres mi esposa, ve, vete, 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 vete a trabajar, ve, que yo ahora voy a ver. Tente mucho cuidado. ¿Qué? Yo no estoy haciendo nada, porque tú no confías en mí. No estoy haciendo nada. Yo confío en ti, pero mira dónde están saliendo las dudas ahora. Ve, ya me voy. Tente mucho cuidado, estoy diciendo. Está bien, mira, entonces yo te voy a dejar ahí, yo voy ahí para allá adentro. Me voy a hacer sueñito, ¿ahora? Sí, yo entro con lo mío. Ah, pero míralo ahí dónde están. Déjame buscar a la hermana mía. Manita, 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 venga a ver, quiero que tú te estoy diciendo, es verdad. ¿Qué vaya a ver, qué muchacho? Venga a ver, que comprueba que tú te lo estoy diciendo, mujer. Deja de estar molestando. Venga, ve, venga, ve. ¿Qué es ahora? Venga, ve, para que tú veas. Pero ¿qué es lo que yo voy a ver? Ven, enseñate para que tú veas. Óyeme lo que te voy a decir. Si voy y es una jabladoría tuya, te voy a ir de la casa. Ah, pero yo soy muchacho, yo soy loco. No, yo te lo estoy diciendo. Yo como con cinco días viendo lo mismo. Yo te lo estoy diciendo. Sí, mira, muchacho, regalas la cama, porque, oye, ¿qué te pagamos ya tú? ¿Quién? ¿Qué te pagas, regalas la cama? ¿Y entonces? Nada, mi amor, enseñándole a ella que mire, que mire la emoción de la cama. ¿Qué te pagamos con este día? ¿Quién es una cama bien? No, ¿será ustedes que la tienen detendida con lo que están haciendo? Mentira eso, mentira eso. Oye, que no, 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 no. No es que la cama bien, mira. Mira, hasta como tú, a ti se te olvidó como habló ahora mismo. No, 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 mi amor, ¿y por qué? Pero diría la verdad, porque tú no lees a la verdad ahora. Es más, mi amor, ¿te digo? ¿Te digo la verdad? Mira, eso me da pena. Esta señora se robó el dinero que tiene en la cabeza. Ella se nos robó el dinero. ¿Cómo fue? Se robó el dinero que tiene en la cabeza, amore, ella. ¿Qué, se robó el dinero? 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 El que estaba en la cabeza allí, ¿tú sabes por qué tú te robaste? La verdad es, señora, que él y yo estábamos juntos, ¿por qué está diciendo eso? Mentira, mentira, amor, mentira. ¿Qué, mentira de qué? No se lleve de hecho, ladrona. ¿Qué, mentira de qué? ¿Tú estás gaguito, tú ni sabes lo que tú estás hablando? No, no, es mentira, es mentira. Mira donde él lo dijo ahí. Yo te lo dije a ti, y tú me estabas diciendo que era mentira, que yo soy loco, que ese señor tiene, y míralo ahí. Comienzo en la zona, te voy a descontar, por favor, perdóname, perdóname. Y hace un par de días que lo yo estoy viendo, te lo estoy diciendo. Par de días, pero feo. Jay, te lo pregunté, te lo pregunté, y me dijiste que no. Nada, pero... Está bien, mi amor, ya, perdóname, perdóname, no era yo que quería, ella me provocaba y me obligaba... ¿Qué es lo que te provocaba? Y tú no puedes ir este día ahí, comiarte provocado, como le dices tú. Perdóname, por favor, perdóname. Perdóname, perdóname, vamos. No, cuñado, por eso se ha dado un grande y sin vergüenza.